La voz de Germán Ortiz traspasa los muros de concreto del Reclusorio Oriente, donde realizaron el concurso La Voz Penitenciaria 2018, la semana pasada. Germán Ortiz González, interno del Reclusorio Oriente, dijo que para todos los que les gusta la música, el concurso, es un escape para todos nosotros. Germán mencionó que al subirse al escenario e interpretar una canción es como si se hubiera trasladado a su casa, con su familia, para cantarle a su hija Solange que cumplió 18 años de edad, así como a su madre y a su esposa. Este martes, los mejores grupos y solistas actuaron nuevamente para los internos. Ismael Ortega García, guitarrista, señaló que con este tipo de actividades, los músicos se mantienen ocupados y no estamos pensando en cosas negativas, pidió que la gente se fije en lo bueno que realizan al interior del penal y no solo en lo malo. Agregó que el a tocar la guitarra su mente se libera, se mantiene libre y que le gusta mucho tocar el instrumento. Por espacio de dos horas, el auditorio del centro penitenciario se convirtió en un foro de conciertos, donde el sonido de las grandes bandas inundó el escenario. Estudiantinas llenan de música a las calles del centro de la CDMS. El grupo Los Lobos puso el ambiente al ritmo de salsa. El director del reclusorio Oriente, César Ramiro Rojas, sentado junto a los reclusos, disfrutó del espectáculo como un espectador más. César Ramiro Rojas apuntó que con el concurso, es una forma de sentirse libres, de aprovechar todos estos momentos y de una manera positiva, informó que en el concurso La Voz participaron 85 solistas y 25 grupos, todos parte del sistema penitenciario. Añadió que él no participó en el concurso porque sólo canta en otras situaciones como en el baño. Arturo Miranda, baterista de Estigma, manifestó que cuando toca la batería se siente feliz, libre, es algo que no puedo expresar, la música es mi salida, mi desahogo, me aliviane de todo lo que se vive aquí. Arturo Miranda está a meses de recobrar su libertad y piensa fundar su propia banda de rock. Trasladan al reclusorio Oriente a agresor sexual de Fernanda Hostos con información de Santos Briz RMT.